¡Feliz día del niño en Brasil! ¡Feliz día das crianzas! Me llamo Catalina Gómez Parrado y Flavia Wolfovich del Club de Camishibay Brasileiro me ha invitado a participar en el Festival 24 Horas de Camishibay. Espero que lo paséis muy bien. Yo os voy a contar un cuento que se titula Oso blanco, oso marrón, escrito por Cristina Olevi, ilustrado por David García Forés y editado por Gamusete Sevitorial. Muy al norte, en las heladas tierras del Ártico, vivía un oso polar llamado Edgar. Sus amigos habían emigrado a tierras aún más frías y Edgar se había quedado solo. Vivía en una casa de hielo y le encantaba pescar. Más al sur, en los cálidos bosques de Abedules, vivía un oso pardo que se llamaba Bernardo. Sus amigos habían huido a tierras más seguras, lejos de los humanos, y Bernardo se había quedado solo. Vivía en una cueva y le encantaba cocinar. Los dos tenían un amigo en común, un pequeño búho que se llamaba Bubo, que pasaba los veranos en las tierras frías donde vivía Edgar y en invierno buscaba comida en los bosques cálidos donde vivía Bernardo. Un día Bubo le habló a Edgar de un oso que vivía más allá de las heladas montañas blancas. Muy lejos de aquí vive un oso marrón, en una tierra marrón, tiene una casa marrón y se siente muy solo. Y a Bernardo le habló a Edgar de un oso que vivía más allá de las montañas marrones. Muy lejos de aquí hay un oso blanco que vive en una tierra blanca, tiene una casa blanca y se siente muy solo. Edgar le quiso hacer un regalo a ese oso que vivía más allá de las montañas blancas y le pidió que le llevase una amapola blanca del Ártico. Y Bernardo también le quiso hacer un regalo a ese oso que vivía en esas tierras blancas tan lejanas y le pidió que le llevase una piedra en forma de corazón. Durante años Bubo estuvo viajando de norte a sur y de sur a norte, llevando cartas y regalos de un oso al otro. Hasta que un día Edgar y Bernardo decidieron que había llegado el momento de conocerse. Así que abandonaron las tierras del norte y las tierras del sur y decidieron encontrarse a medio camino. Caminaron plantelías y noches y cuanto más se acercaban el uno al otro, más nerviosos se ponían. Se reconocerían al verse, serían tal como habían imaginado, se llevarían bien con lo diferentes que eran. Al llegar a una arboleda de color beige, se encontraron y decidieron que aquel era un buen lugar para vivir. En aquella tierra de color beige, construyeron una casa beige y ya no se sintieron solos, se sintieron acompañados. Los primeros días fueron fabulosos, hacían muchas cosas juntos, cocinaban juntos, paseaban, jugaban a las cartas. A Edgar, Bernardo le parecía un oso muy interesante, era muy creativo, cocinaba de maravilla y hacía juguetes de madera. Y Bernardo pensaba que Edgar era muy aventurero y muy deportista, era capaz de nadar durante horas sin cansarse y traía siempre pescado fresco para cenar. Pero Edgar, acostumbrado a las tierras frías, en aquel bosque templado, siempre tenía calor. Bebía zumos refrescantes, no se separaba de su abanico, dormía siempre con las ventanas abiertas y se pasaba el día metido en las aguas fresquitas del lago para poder refrescarse. Bernardo, en cambio, acostumbrado a sus bosques cálidos, en aquellas tierras templadas, siempre tenía frío, se hacía infusiones calentitas para entrar en calor, dormía, tapaba hasta las orejas, no se separaba nunca de su manta y su bufanda y empezó a no salir de casa. Así que poco a poco dejaron de hacer cosas juntos. Bernardo no quería ir nunca al lago y a Edgar no quería pasarse la vida metido en casa. Cuando Bernardo encendía el radiador, Edgar lo apagaba. A Bernardo no le gustaba nada que Edgar se pasara la vida fuera de casa. Y a Edgar, Bernardo, empezó a parecerle un aburrido. Así que incluso las cosas que más les gustaba hacer juntos, dejaron de hacerlas. La distancia entre ellos se hizo aún más grande que cuando vivían separados por miles de kilómetros. Una noche, Bernardo había preparado la cena y Edgar no llegaba a casa. Bernardo había hecho una cena riquísima y se estaba enfriando. Bernardo estaba tan enfadado que no podía ni probar un bocado. Pero entonces empezó a pensar. ¿Y si Edgar se ha marchado? ¿Y si se aburre conmigo y ha vuelto a las tierras del Ártico? O peor, ¿y si le ha pasado algo? Bernardo pasó de estar enfadado a estar muy preocupado. Y no se lo pensó más. Salió enseguida de casa para buscar a Edgar. Le buscó por toda la arboleda, llamándole desesperado. ¡Edgar! ¡Edgar! Y cuando llegó al lago, se encontró sumergido en el agua. Apenas podía mantenerse a flote. ¡Bernardo! ¡Me he quedado enganchado en una rama y no puedo salir! Bernardo ni se lo pensó. Bernardo ni se lo pensó. Se zambulló en el agua para ayudar a Edgar. Y estuvo luchando y luchando durante un mucho rato hasta que consiguió sacar a su amigo del agua. A la luz de la luna, dos osos mojados, se miraron a los ojos. Se olvidaron de todo lo que les separaba y se dieron un enorme abrazo. Un abrazo mágico que refrescó enseguida a Edgar y que hizo entrar en calor a Bernardo. ¡Oh, chis! Estornudó Bernardo. ¡Vamos a casa! ¡Te voy a preparar una sopa calentita! Le dijo Edgar. Y juntos volvieron a su hogar. Al día siguiente decidieron pintar su casa con colores que les gustasen a los dos. Así que la pintaron con tonos marrones y pinceladas blancas. Cuento contado, cuento acabado. Ahora cuenta el que tú has inventado. Adiós. 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 Adiós.